El Ayuntamiento de Cartagena no podía dejar de exprimir en los esfuerzos para contribuir y que el sector de la hostelería sea partícipe y puntero en el reciclaje, porque él ha dado los datos y son ciertos, casi el 50% del reciclado es de la hostelería. El Ayuntamiento de Cartagena tiene que estar dentro de ese plan estratégico que tienen a nivel nacional y tenemos que trabajar todos por una Cartagena más sostenible, porque es desde el Gobierno, es lo que estamos trabajando, por un plan estratégico de turismo, donde dentro está la sostenibilidad, la cuidamos y la imagen. Y esto es fundamental para la ciudad, porque este servicio va a ayudar a mucho. Primero, hacer una Cartagena más sostenible. Segundo, los vecinos van a poder, evitaremos que los vecinos tengan ese ruido a altas horas de la madrugada cuando pueden ir a volcar esos cubos. Ellos nos comentan, la recogida en un principio está lunes, miércoles, viernes y sábado, y por las mañanas, muy favorable para ese reciclado y ese descanso con el ruido. Y luego, al final, el hostelero es un trabajo que se lo estás dando ya hecho. Y lo mejor de todo es que es gratuito. Entonces, lo tenemos todo. Cartagena trabaja por la sostenibilidad y por el reciclaje del vidrio. Gracias. La hostelería para ecovidrio es un sector fundamental, porque casi el 50% del vidrio de un solo uso que hay en el mercado se genera en este sector. Por eso es primordial que el hostelero lo tenga fácil, el reciclado de vidrio, y que además que colabore. Ya empezamos hace unos meses visitando los locales de hostelería y en diferentes visitas que les hemos realizado se ha ofrecido este servicio y hemos tenido un éxito en la respuesta de estos locales porque hemos llegado ya a la centena de locales que, en este perímetro peatonal, donde la dotación de contenedores es más baja, pues vamos a ofrecer este servicio de puerta a puerta, que consiste en ir al local de hostelería a recogerle el vidrio y, con un vehículo como el que tenemos aquí detrás, transportarlo ya a una planta para ya después definitivamente llevarlo a reciclar. Como decía, el sector de la hostelería es fundamental para el reciclado de vidrio. Cartagena se comporta excepcionalmente en esta materia y en este servicio, por las dos visitas que hemos realizado y las que acabamos de realizar ahora en la entrega de los medios, que son cubos, unos cubos de 90 litros a los locales de hostelería, hemos visto que se ha incrementado esa participación inicial que teníamos en un principio. En la actualidad hemos entregado más de 100 cubos, en torno a 120 cubos, participan 100 locales y el servicio lo empezamos el día 1 de julio, el lunes que viene. El servicio inicialmente se va a realizar los lunes, miércoles, viernes y sábados, pero nos iremos adaptando conforme vayamos aprendiendo y conforme se vayan diseñando las rutas y la producción de cada local de hostelería. Esto es un punto de partida y a partir de aquí iremos visitando los locales y viendo en función de la generación de cada uno, dotándoles de más cubos, yendo más veces a recoger y en definitiva para que se recicle todo el vidrio que hay en el sector hostelero. Gracias.